Lo vi muy bien a Santiago, me parece acertado que por más decisiones difíciles hay que trabajar para darle respuesta a los vecinos en todo lo que sean los temas municipales y en donde él tenga las herramientas para solucionarlo. Eso es lo que diferencian a un intendente de un líder. Bueno, ya seis años que tuviste al frente del municipio y más o menos una similitud en conflicto con seguridad, lo marcaba Santiago Pasalia recién. ¿Cómo crees que pueden encarar desde el municipio, teniendo en cuenta el equipo de trabajo y demás esta situación en San Nicolás? La seguridad junto con la economía son los principales problemas y preocupaciones que tenemos los nicoleños y que están en la Argentina directamente. Ahora bien, hay que serle también sincero a los vecinos y para resolver un problema primero tiene que tener la herramienta. O sea, esto es, o lo resuelve la provincia, que es la responsable porque tiene el control de la policía y es la que designa a los jueces y crea las leyes, o sea que es responsable de la justicia, o si no pueden o no quieren o también por la distancia, lo que decía Santiago recién, que le transfieran la responsabilidad al intendente, que con las herramientas así como se fueron solucionando otros problemas históricos que tenía la ciudad, también se puede. Hay soluciones para la seguridad, hay soluciones para el hospital de San Felipe, para el Estado, para la salud del hospital y hay soluciones para la educación. No tenemos que acostumbrar los nicoleños a vivir con problemas o a decir, no, esto no se puede solucionar. Las escuelas pueden estar muchísimo mejor y pueden ser doble escolaridad y podemos alinear toda la educación a la producción y al trabajo. No es que como es ahora que los chicos estudian, se van con 17, 18 años y no saben qué hacer. Eso se puede cambiar. El Estado del Hospital San Felipe se puede cambiar. Fíjense lo que hicimos en la zona oeste de nuestra ciudad, construimos un hospital nuevo y es el mejor y modelo en toda la región, incluso mejor de los que hay en Rosario. Y la seguridad también, si son siempre los mismos los que roban en San Nicolás. Hay que agarrarlo, meterlo preso y se acabó. Ese es el mejor plan de seguridad. La última, Manuel, cortito porque recién asume dos meses. ¿Cómo ves la gestión de Santiago? Muy bien, lo veo a Santiago y a todo el equipo. Me parece muy buena decisión el haber renovado todo el gabinete, toda la gestión. Me parece que la gestión tiene que tener su propia impronta. Que Santiago lo está haciendo. Y bueno, ahora ya empieza a ser tiempo de que le empiecen a llegar la solución a los vecinos de San Nicolás. No hay excusa para no mejorar. No importa lo que estamos viviendo a nivel nacional, este problema económico que ya se venía arrastrando del kinerismo. Yo también lo tuve como intendente. Me tocó una pandemia y así todos dimos respuesta. No importa que la provincia diga que no tiene recursos, que no va a ser o que el resto de los municipios no haga nada. Acá el intendente se tiene que hacer cargo y dar respuestas y soluciones de todos los problemas municipales.